El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, visitaron Pueblo Bello junto con el alcalde, Danilo Duque, estudiaron y visionaron el camino de la reconciliación y la resolución de los conflictos que padece la región. Hemos estado acá acompañando el lanzamiento de esta importante iniciativa del Plan Sierra Nevada. La idea es acompañar al señor alcalde, a todas las comunidades de este bello municipio para adelantar una serie de iniciativas sociales de desarrollo económico y sobre todo de convivencia para seguir avanzando en la paz de este territorio que tanto la necesita. Yo tengo de verdad que agradecerle esta visita que usted nos da porque muy seguramente hoy le vamos a pedir que sea el padrino de estas escuelas de la cabecera municipal. Si nos preocupamos con las escuelas rurales, claro que sí, pero esas escuelas se van a intervenir con recursos del PD. Desde aquí y en nombre de toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello, agradezco que haya estado aquí. Un abrazo a todos, muchas gracias.